La misia de Lula Lucho, repasa estas estanterías que están llenas de polvo Lula, Lula, Lupita, Lula se ha desmayado ¿Qué ha pasado? Estaba limpiando la estantería y se me ha caído un jarrán en la cabeza de Lula Oye, mira que eres torpe, Lucho Ay, qué mareo ¿Cómo estás, Lula? Eso, eso, ¿cómo estás? No sé, o sea, ¿quiénes sois? ¿Y dónde estoy? ¿Y quién soy yo? ¿No sabes quiénes somos? Somos Lucho y Lupita Y tú eres Lula Y esta es tu nave Ay, 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 no recuerdo nada Ay, me duele mucho la cabeza Es que te has dado un toquecito de nada en la cabeza ¿Toquecito? Anda, Lucho, ayúdame a llevar a Lula a casa de Lubina Ella sabrá qué hacer Lubina La Lubina no es un pescado No Esta es una bruja Aunque a veces sí que pone cara de arenque Hola, Lubina ¿Qué estás buscando? Ay, he perdido una receta del helado de bacalao Que va estupendo, men Que para la memoria ¿Has dicho memoria? Pues eso es lo que le hace falta Lula ¿Hígado de bacalao? Ex, pero sí odio el pescado Ay, no entiendo nada ¿Qué te pasa, Lula? ¿Nos conocemos? Le pasa que no conoce a nadie Ni sabe dónde está, ni quién es, ni a dónde va Total, te doy por un toquecito de nada en la cabeza ¿Cómo que un toquecito? Un jaronazo en toda la cabeza Que este bruto le ha tirado mientras limpiábamos la nave Ay, me parece que estamos ante un caso grave de amnesia sobrevenida ¿Y qué podemos hacer? Mientras no encuentre mi preciosa receta para la memoria Lo único que podemos hacer es explicarle dónde está Quiénes somos Y esperar que poco a poco vaya recordando Mirad, llévala al parque para que le dé el aire Y no dejéis de contarle todo sobre Luna Lunera y los Lunis ¿Todo? ¡Todo! ¿Qué te pasa, Lula? ¿Por qué andas tan rara? Ay, qué niña más guapa Ha perdido la memoria Y dice Lubina que tenemos que explicarle quiénes somos De dónde venimos, hacia dónde vamos Para eso, lo mejor es una canción ¿No creéis? ¡Sí! Soy Lulmila De luna lunera Pequeñita Y algo tan gruesa Vivo siempre En un cuento de hadas Que siempre habéis visto Porque soy muy despistada Yo soy Lucho De luna lunera Amarillo Y un poco pillo Ay, Lupita Cuando puedo, pues la chucho Vale, soy bruto Pero amigos Tengo muchos Soy Blue Blue De luna lunera Soy poeta A mi manera Soy azul Tengo alma marinera Sin polvorones Me pongo como una tierra Soy Lupita De luna lunera La más lista Aquí en la tierra Los garbantos Me ponen muy nerviosa Soy mimosa Aunque arete es peligrosa Somos runis De luna lunera Vaya cosa Eso lo sabe cualquiera ¿Te ha gustado? Es una canción preciosa Pero sigo sin recordar nada Nada ¿De nada? Nada ¿Qué podemos hacer Para que recupere la memoria? No sé No se me ocurre nada ¡Tengo la solución! Despierta Lucho Eres un animal ¡Mirad! ¡Se despierta! Blue Blue Lulila Lupita Y Lucho ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? ¿Y por qué me duele tanto la cabeza? ¡Bien! ¿Qué os pasa? ¿De qué os alegráis? Estamos muy contentos Porque por fin has recuperado la memoria ¿La memoria? ¡Sí! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Y total! ¡Todo gracias! ¡A mi toquecito! ¡Bien!